Buenos días y nuevamente un gusto y un placer poder estar reunida con distintas damas y que tenemos el enfoque por la lectura. Como ya sabemos la mecánica, efectivamente, pues lo que realizamos a bien es compartir y que nos pongamos a un enfoque de que es una agrupación de personas que lea un libro, cada quien lo hace a su propio ritmo y en espacio. Pero recuerden que este encuentro es para comentar lo leído, hablar del autor de la obra, analizar el estilo de la literatura, la trama, los personajes e intercambiar opiniones. En esta oportunidad voy a compartirles, pues me he tomado el tiempo de precisamente leer un poco acerca de Angela Merkel, que es la canciller alemana. Entonces en este espacio lo que yo les puedo compartir es que ella es un poco temblorosa, es una mujer que se caracteriza de esa forma y ella pues dentro de su temblor pasó una experiencia que es donde ella fallece, el padre de ella en el 2003, y durante el funeral, mientras leía el texto evocado obviamente a ese descanso eterno, ella sufre un temblar muy violento dentro de su mente. Sin embargo, ella mantenía clara lo que era terminar la lectura que le había correspondido en ese momento. Al comienzo, pues de muchos años más, ella luego explora de que efectivamente, por médicos que ya le habían relacionado como una paciente intelectual, llega por una neurología, la psiquiatría y psicoanálisis, además de por la filosofía. Dentro de esta obra de ella se caracteriza porque el síntoma que relata de su padecimiento es una búsqueda de sabiduría. Se trata de un recorrido a través de conversaciones con amigos, familiares y médicos donde realmente ella estuvo por un tiempo hospitalizada. Desde niña padeció migrañas, lo cual pues ocasionó un poco su situación de enfermedad, tanto así que una larga convivencia con un dolor con el cual era invasivo, temblaba por algo reprimido. Y luego del funeral es donde se le diagnostica que realmente ella lo que tendría que buscar es una ayuda y no solo con construir, sino dotar las realidades que no existen del todo antes de que lo digamos. Es más bien que es una física cuantita y es un observador que lo observa determinadamente de ella como figura política. Lleva una relación indiosuable entre el cuerpo y el alma. Es una identidad, aceptarse la paradoja. Son términos que ella utiliza dentro de esta escritura que ella relata. Y es decir que este libro es un ensayo, es una narración con los temas que efectivamente busca una comprensión de ella misma en sí como persona y de los de otros. Entonces, en conclusión, les quisiera compartir que es una manera de pensar fundamental a la hora de vivir nuestros trastornos físicos, también los psicológicos, y que tanto la enfermedad como su diagnóstico se mueven siempre en la ambigüedad. Eso es, yo soy la mujer temblorosa. Ángela Merkel, gracias por haber compartido. Bueno, Yanis, yo voy a comentar hoy la última novela de Rosa Montero, La Buena Suerte. Rosa Montero nació en enero del 51 en Madrid. De pequeña sufrió la tuberculosis y eso hizo que estuviera recluida mucho tiempo. Se dedicó a escribir, a leer, estudió periodismo, psicología, mientras colaboraba con grupos de teatro independientes. Fue también redactora, jefe del suplemento dominical del país. Ganó el premio de entrevistas nacional de periodismo también y ganó un premio de novela que se llama Primavera con la hija del caníbal. Tiene muchas novelas que todos hemos leído, historias de mujeres. En fin, Alfaguara le ha publicado varias novelas. Tiene novelas, tiene cuentos también. Entonces, tiene una obra extensa. Tiene una manera de vivir, besos del corazón, la carne y la que les comentaré ahora, La Buena Suerte. Pablo se baja de un tren para ocultarse en un pueblo. Lo persigue la mala suerte. No sabemos si desea comenzar una nueva vida o pretende suicidarse. Ese es el gancho con que ella atrapa al lector. Tal vez esté huyendo de algo, incluso de sí mismo. El destino lo llega a Pozonebro, un antiguo centro huyero donde estaba en franca decadencia. Por delante de su casa, porque compra la casa de ese apartamento, pasa el tren. Que puede ser su salvación o su condena. Mientras los perseguidores estrechan el cerdo. La amenaza parece estar cada día más próxima. Pablo conoce a gente en ese lugar maldito como Raluca, una mujer excéntrica que pinta solamente caballos. Espantoso. Pero tiene un secreto. En fin, en ese lugar todo el mundo arrastra un secreto. Algunos oscuros, otros peligrosos y otros incluso ridículos. También hay humor en este pueblo triste. Porque ¿qué es la vida sin una cadena de tristeza y alegría? La gente finge ser quien no es. Oculta lo que planea ser. El gran juego de los disfraces. El mecanismo de la intriga que se descubre poco a poco. El enigma de ese hombre nos confronta con lo que somos. Una radiografía de anhelos humanos. Miedo, la serenidad, la culpa, la redención, el odio, el deseo. En esta novela veremos confrontado una vez más el bien y el mal. Y pese a todo, predomina el bien. Es una historia de amor entre Raluca y Pablo, pero también de amor por la vida. Porque después de cada fracaso, puede haber un nuevo comienzo. Porque la suerte solo es buena cuando decidimos que lo sea. Esa es mi lectura del día de hoy. Gracias. Entonces, con lo que tenemos precisamente dentro de estos panelistas que pudiéramos exponer. Cedemos en este momento entonces el micrófono también a una invitada. Que me he tomado el privilegio de hacerle llegar el enlace. Es Evelina y se conforma también parte del círculo de lectores. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué agradable estar en esta mañana con un grupo de mujeres, lectoras. Ya extrañaba yo estos espacios. Empecé yo en los círculos de lectores de la universidad donde doy clase. Y un buen día, no sabemos qué pasó, se fue perdiendo, se fue apagando la llama. Y quedé yo con esa sed. Así que qué bueno que a través de este espacio, muchas gracias, Yanni, por invitarme. A mí me encanta mucho la lectura de libros y de novelas. En esta mañana quise traerles el libro de Yo soy tú, que es un enfoque de la mente dual, cuyo autor es Henry Corvera. Voy a ir exponiéndole mi vivencia y también la experiencia del autor, como un autor español, que a lo largo de la lectura he podido ir descubriendo cómo el escritor se aboca a su propia historia, ¿no? Cómo narra y cómo en libertad expresa la relación de él con su madre. Y producto de eso, estudiar ingeniería, pues se aboca a estudiar la carrera de psicología para entender un poquito cómo la mente funciona y dejar de lado un poco la forma consciente e inconsciente del ser humano. Es un libro que nos aboca y nos hace una mezcla entre la espiritualidad y la salud mental o la psicología. Y uno de lo que más resalta es cómo la mente consciente nos lleva a cometer tantas vicisitudes en la vida y que la mente inconsciente es esa que todavía estamos por explorar. Algo que he podido ver en el escritor y en este libro, cómo abocar un poco la cultura de yo soy, en el que a veces queda un poco de lado ese mirarnos a nosotros mismos en esa búsqueda de quién eres tú como persona o como individuo, ¿verdad? Yo quisiera compartirles un pedacito que a mí me llama mucho la atención en donde él dice, en su página número 38, dice, la ira nunca está justificada. Es un autor que pareciera controversial cuando habla del cerebro humano y de cómo somos capaces de escribir lo que nosotros querramos, cerramos, pero entendiendo que nada en la vida es plenamente justificado, que todo lo que hacemos tiene un sentido, que todo lo que buscamos tiene un significado, pero lo explica desde el punto de vista de la conciencia. Y les tengo que decir a este grupo de damas lectoras que me llevó a estudiar, a buscar más información entre el término consciente y consciente. Y decía yo, ¿cuál puede ser la diferencia? Y buscando e indagando, que es un término mucho que también utiliza el autor en su libro, la indagación, es la conciencia, es esa capacidad intelectual que puede tener un individuo y la conciencia es la parte emocional que muy pocas veces nos adentramos a leer a profundidad de nosotros mismos. Incluso, me llama poderosamente la atención en donde dice, como nada es justificado, todo tiene un sentido y todo tiene una conciencia y en este mundo todos nos unimos por algo. Y me llama la atención estar yo unida esta mañana con ustedes y me pregunto en la dualidad de la que habla el autor, si nada pasa por nada y todos buscamos una conversación y una unión, ¿qué tenía yo que leerme este libro antes sin saber que iba a estar invitada prontamente a un círculo de lectores? Por eso ahora soy más consciente, porque a eso me llevan mucho de los libros y de las obras que suelo leer que los seres humanos realmente en un mundo dual, en un mundo de autoindagación, no hubiera enemistad, no hubiera situación si realmente conociéramos más la conciencia del cerebro y que los grupos y las personas nos unimos para al final ser definitivamente mejores personas. Entonces, a mí me ha llamado muchísimo la atención del autor en donde también dice, solo existe la vida y el espíritu es la experimentación a la muerte porque esto es solo una experiencia de vida porque todo habita y está en el corazón. me ha llevado mucho a autoexplorarme, autoindagarme como me lleva otros autores incluso a una recapitulación de la existencia del propio yo y eso es, yo soy tú una mente dual Enric Corbera es de Barcelona nació en 1954 y es investigador de Carl Jung Parte de esa línea de Carl Jung es estudioso, es un pensador se considera un maestro y alumno y lleva pues esto también con Robert Lanza y me gusta porque no solamente escribe del cerebro yo soy psicóloga entonces eso me llama mucho la atención de hasta la forma de atender un paciente como a través de lecturas como esta puede cambiar lo he leído y lo guardo como ustedes no tienen idea pero lo reabrí el día martes y Janice me invita a compartir con ustedes el día jueves y yo me preguntaba qué casualidad entonces este es el libro del cual yo tengo que compartir porque un libro llega a las manos de uno no por casualidad ahora entiendo que es por una relación dual quería compartirles esto me emociona mucho me ha gustado mucho esta literatura bueno, este libro más bien de este autor de Enric Corbera de Yo soy tú un hombre controversial que cuestiona sin temor y que por sus escritos tengo la percepción que sus investigaciones del cerebro lo llevan a reafirmar que lo que escribe es en lo que él cree y yo me afano mucho por los autores que cuando escriben creen en sí mismos ese es mi compartir de esta mañana iré aprendiendo un poco más a medida que las vea ustedes de eso se trata precisamente por eso es que esta mañana reunida aquí para que podamos cada una exponer lo que esa lectura nos brinda en conocimiento tanto personal y así mismo también espiritual y en crecimiento profesional cedo el micrófono en esta oportunidad a Eva Montilla y nos pueda compartir su lectura buenos días a todas muchas gracias encantada de reencontrarme con ustedes bueno y conocer a otras como Eva así que estoy muy contenta de estar aquí esta semana bueno el mes pasado hablé sobre un libro de un proyecto y me encanta y quedé me gustó y entonces este mes pues les traigo el que se llama Relato de Sebastián me encantó mucho es que me gusta tanto como él narra y que me crea mucha empatía entonces son en realidad son tres cuentos sobre la guerra de Crimea son dos hermanos que fueron a esa guerra primero fue uno el mayor y después llegó el menor se reencontraron y estuvieron allí presentes a veces la narración habla de San Petersburgo porque ellos los chicos Mijaín y Vladimir venían de San Petersburgo y llegaron allá a Sebastopol pero el hermano mayor era como una persona especial muy de las personas críticos pero muy centrado y no les gustaba mucho cómo se manejaban los estados militares allí los que eran jefes mandaban a los alferes y mandaban a los otros a hacerlos mandados ellos se la pasaban tomando por comiendo su parquete y el enemigo estaba al frente bombardeándolo entonces eso no le gustaba a este muchacho y a veces pues le expresaban la crítica pero parece que era así la la metodología de manejar la guerra en esa época estamos hablando de los 1800 y tanto porque él ese libro lo empezó en Crimea y lo finalizó en Zapetejurgo lo presentó el 12 de enero de 1856 así que es un relato de eso pero es la vivencia de esas personas que en el fondo iban a la guerra pero era como medio romántico así como no sé era claro los altos mandos morían morían los pobres soldados que pasaban hambre estaban pobres a veces les decían que le iban a dar X cantidad de rubro y al final no era eso o a veces no les quedaba y ellos sobrevivían por ahí de verdad muy mal hasta la ropa estaba raída y todo y pasaba frío entonces esa es la historia de él como la va explicando bueno al final Rusia perdió esa parte sur de Sebastopol y entonces bueno pues no le voy a decir el final del libro pero es sobre eso y la vivencia de ellos dos muchachos muy jóvenes que estuvieron allá sobre todo el más pequeño era como idealista el que estaba que iba a salvar su patria y cuando llegó allá se dio cuenta que estaba diferente y no podía prácticamente salir porque les cayó una bomba y eso era una cosa increíble entonces encontró la ciudad también muy destruida y entonces como que perdí un poco de ese entusiasmo que traía esa esa ese romanticismo aquí los dejo muchas gracias y sigo pendiente muchísimas gracias también por compartirlo con a Isola de León bueno buenos días muy contenta de estar en el círculo de lectura Guillermo André en el cual siempre compartimos nuestras lecturas y la verdad que es motivo de gran alegría porque aquí pues para hacer un poquito de historia que aquí está Karina Bermúdez que inició este círculo de lectura se inician en la USMA en la Universidad Santa María de Antigua coordinado por el profesor Ricardo Arturo Ríos y los estudiantes de de su cátedra de la cultura literaria de esa manera es el inicio de los círculos de lectura así que y luego ustedes ven que Rosmerito continúa esta labor de incrementar la lectura a través de siembra de lectores entonces ese es el origen y por de esta manera le enviamos un atento y cariñoso saludo al profesor Ricardo Arturo Ríos quien es el padre de los círculos de lectura y Rosmarita Papia es la madre de los círculos de lectura así que si ustedes ven pues para refrescar un poquito la historia de los círculos de lectura de allí hay cientos y miles de círculos de lectura virtuales presenciales familiares todos ellos pues de alguna manera bajo la dirección del programa siembra de lectores entonces para nosotros aquí está Karina Bermúdez Rosmarita Piat Eli está Yanis Evelina está Eva está Herminia y Teli está María así que todos todas nos estamos viviendo estos momentos de lecturas y de compartir las lecturas con mucho cariño entonces el profesor Ricardo Ríos es el autor de La calle del espanto La calle del espanto se conoce como un libro realmente según palabras del ensayista y poeta Álvaro Meréndez Franco un artefacto literario un libro que hace unos años atrás causó una impresión en toda la literatura panameña porque de hecho no había no había antes de este libro otro libro parecido es una novela que utiliza muchos recursos es una novela surrealista tiene una base de sucesos reales de la historia se mezclan personajes de carne y hueso el profesor Ricardo Ríos la fue haciendo en el en el camino de tal manera que conversaba con sus amigos y de repente esa conversación con ese amigo aparecía en un capítulo de la novela La calle del espanto La calle del espanto tiene como sitio emblemático le da vida a un lugar emblemático de Panamá que es el famoso Sal si puedes con tres personajes inolvidables hormiguita palillo y el grillo niños con una vivencia extraordinaria bueno aquellos que no conocen la calle del espanto yo los invito a leerla y de verdad se van a encontrar con una obra extraordinaria y además el profesor Ricardo Ríos nos está preparando para su última obra que se llama Testimonios Contestatarios que pronto saldrán ver a la luz pública bueno muchas gracias y este es mi compartir en esta oportunidad extiendo micrófono a Karina Bermúdez nuevamente iniciando el círculo de lectura estuve varios años en él bueno que iniciamos en el CLEC de la USMA y luego Guillermo André me disculpo si hay ruido en el audio y bueno yo estaba leyendo la hija de la fortuna de Isabela Allende ya la tengo y bueno estoy todavía leyéndola pero me agradó uno de estos que se llama El Cuarto Hijo en ella habla de bueno primero que todo el libro me gustó mucho que habían varios años de 1800 no pasaba 1900 todavía el cuarto hijo así le llamaban el cuarto hijo de la familia y creo que los papás no se ocupaban de ponerles nombres a los hijos sino solo primer hijo segundo hijo tercer hijo cuarto hijo y eso me da a colación unas experiencias que tuve con personas de Indonesia donde las personas se llamaban exactamente parecido a lo del libro le decían la hija primera la hija segunda el nombre bueno el nombre estaba en Indonesia pero era el segundo hijo conocía a la segunda hija se llamaba Dui que es dos y así ha pasado en la novela en esta se habla también que esto va de generación en generación se tienen como que siguen la misma profesión los abuelos los padres los hijos y así sucesivamente y ellos empezaron siendo como curanderos como utilizando las plantas para realizar curaciones para hacer cosas de botánica pomadas y así sucesivamente fueron cada hijo haciendo lo mismo no tenían muchos recursos para alimentarse y bueno muestran la situación de la familia y también otra situación que en algunos países pocos países se dan que es que tienes que darle como una cuota a soldados o a terratenientes para poder estar en el lugar que ha pasado mucho también en El Salvador con el tema de las maras no es lo mismo pero lo fui como asociando a esto que se pedía una cuota antes se pedía una cuota a cada familia si tenía algún negocio porque tenían que darle dinero a las maras y bueno tiene diversos temas que me ha gustado también de la escritora de la forma en que escribe es muy bonito y bueno bienvenidos a la apertura del del círculo de lectura Guillermo André B muchas gracias por el compartir Karina aplausito pero de levantar manos en esta oportunidad entonces voy a ceder micrófono a Estela Dupios Hola es un placer de estar en el círculo de lectura y sobre todo que ahora se puede estar juntos como decía Isolda es volvernos a ver y pues no asistí muchas veces en los años después del 2008 que fue cuando estuve largo ocho meses en Panamá porque mi mamá estaba enferma y para mí estos círculos de lectura y estas reuniones de letras de fuego eran como agua fresca porque pues estaba yo con mi mamá y todo esto y en un mundo pues que mi mamá estaba en fase terminal e ir a hablar con los escritores con la gente que le gusta la lectura era realmente fue para mí lo más lindo de esa época y después pues cuando paso por Panamá trato de contactar porque me volví amigas y pues hablamos por Whatsapp etcétera en todo caso les doy las gracias porque han sido muy importante para mí y que ahora pueda yo compartir con ustedes de esta manera les voy a hablar del último libro que estoy leyendo y es de una señora que se llama María Teresa de Malman y es una señora que ya murió y este fue su tesis de doctorado esta es la tesis de doctorado de ella que la publicó en Francia y resulta que este librito viejo y casi ven las páginas así que lo conseguí de segunda mano este librito es como leer Agatha Christie porque ella es una investigadora y uno va yendo en su investigación es como va la trama se va dando y los personajes son como los que pudieron haber matado a alguien no como cuando va en la trama de Agatha Christie que uno va descubriendo tal personaje y tal otro porque y uno se va haciendo la idea será que fue este será que fue el otro pues ella al ir poniendo las distintas teorías que va investigando es exactamente como un libro de misterio entonces yo a mí me encantan las novelas de misterio las de Agatha Christie me encantan y esto es exactamente lo mismo y después ella va poniendo y va juntando cada investigación que ella está haciendo pero hay un problema con los investigadores de ciertos temas este el tema que me apasiona y que ella trata en este libro es sobre las energías femeninas sobre las diosas en la India ustedes los que me conocen saben que yo soy profesora de yoga que desde hace 50 años y entonces toda esta parte y que he escrito libros muchos libros en la India y que viví en la India muchos años entonces toda esa parte pues es es el tema que yo desarrollo y hay unas diosas que se llaman las yoginis y eso sigue porque he hecho muchas investigaciones pero se da uno cuenta que no sabe nada al fin de cuentas hay tanto que seguir investigando entonces esta señora que fue ella ella publicó este libro era su tesis de doctorado en 1962 y ella tenía buenísima porque leía el sánscrito directamente porque se informaba muy bien de todo leía una cantidad de libros a mí me impresiona todos los pie de páginas que pone pero pero hay un pero muy grande en su investigación ella no iba a los sitios entonces cuando uno no va al sitio y está escribiendo sobre un sitio de lo que han escrito los otros investigadores basándose en esas investigaciones pues corre el riesgo de equivocarse entonces esto fue lo que le pasó a ella su investigación es fabulosa y uno pues tiene yo la la tomo pedacitos pero me doy cuenta que el problema es que ella se basó en una gente que no fue a los sitios y entonces hay unos errores fundamentales y desafortunadamente las conclusiones que llega son erróneas o sea metió a la cárcel la persona que no tocaba pues esto ha sido supremamente interesante de leerlo y pues he llegado a esa conclusión que el detective metió a la cárcel el que no tocaba entonces eso es mi comentario de hoy ella habla sobre el Agnipurana es un los escritos en la India hay los escritos sagrados que se llaman los Vedas y los Puranas son escritos Puranas quiere decir antiguo entonces son escritos antiguos son como ellos no escribieron historia pero escribieron como leyendas y esas leyendas y todo lo ponían en esos Puranas y este Agni Puranas es habla sobre la iconografía y es muy interesante de por sí entonces ella escribió sobre eso bueno ese era mi compartir de este momento muchas gracias extraordinario la verdad que sí de verdad es la primera oportunidad que me da este intelectual grupo de participar con ustedes no vengo específicamente con ninguna obra porque a mis manos llega mucha literatura pero sí quiero definitivamente hacer un paréntesis muy especial la literatura latinoamericana del momento he percibido que ha tomado como punto de referencia en sus tramas y desarrollo hechos históricos comportamientos de la sociedad aparte de ello también he notado que le dan una relevancia tremenda a los problemas psicológicos y a los problemas de la salud mental que de verdad es es el tema que creo que con esta pandemia va a mover las plumas de los escritores a nivel del mundo porque hay tantos matices y proyecciones que pueden hacerse con relación a esta situación global cuando tuve la oportunidad de leer una de las últimas obras de Isabel Allende vi que notó noté totalmente que se remontaba a épocas pasadas cuando la guerra civil española y he visto que la gente se remite siempre Vargas Llosa García Márquez en su momento también lo hacía tomaba puntos de referencia y hasta cosas muy conceptuales de la sociedad a nivel sociológico me encantó y me encanta todo lo que está hablando por ejemplo Estela Dupont es su correcto nombre creo que se pronuncia así esto no no es usted no bien la psicóloga que me antecedió y que está mediando dentro con Rosemary el diálogo la literatura indostana la literatura indostana me recuerda también una evolución de las antologías que se produjeron en la época de la revolución de los ares ¿por qué? porque allí se escribieron antologías como así se templó el acero de Otroski una antología que abre un abanico donde los mudras que son los que están y absorben la literatura mudras definitivamente dan concecciones panorámicas de convivencia yo felicito al grupo Guillermo André Ben profesora Isolda siempre he admirado el trabajo que realiza yo soy una semillita de Rosemary Tapia acá en el interior de Panamá soy la coordinadora de la siembra de lectores para dos provincias Herrera y Los Santos y estoy tratando siempre de acopiar lo más interesante de la literatura es que ustedes pueden adaptar en diálogos no solamente la literatura extensa sino producir hasta obras de teatro en segmentos acá lo hicimos con niños y se presentaron en escenarios obras de teatro extraídas de literatura de Rosemary Tapia niños de cuarto grado niños de tercer grado llevamos a las tablas como decimos en buen en un lenguaje en el argot de teatro 70 niños trabajando el teatro llevamos vida de compromiso llevamos las cosas obras de autores nacionales extraímos allí la obra por ejemplo de Vasco Huerta un segmento denominado el circo que es muy propio de nuestra área y los niños vivieron ayer en el conversatorio que tuvimos los niños vivieron esa interacción con la escritora Rosemary Tapia el colegio Soyuz fue maravilloso y todavía fuera de cámara intercambiaban opiniones y posibles diálogos que se iban a suscitar con la escritora Rosemary Tapia retomando el asunto de los problemas del cerebro es un reto es un reto tan grande porque el cerebro es una computadora es una proyección no solamente científica habla de una proyección de tipo social que esto que estamos viviendo en el confinamiento puede traer que se disparen nuevas patologías en la medicina existen 1133 enfermedades sin nombres y los médicos y los científicos le denominan síndromes que es un síndrome los médicos llaman síndromes cuando se dan ciertos conceptos se dan ciertas características de una enfermedad pero que no le no le denominan un nombre porque no saben qué ponerle entonces lo que hacen como se acostumbra es poner por ejemplo el Alzheimer que fue descubierto por el alemán y el autismo que también ha sido motivo de mucha literatura ronmeri tiene esto una literatura muy buena sobre eso sobre el comportamiento del bullying con los niños con la gente grande porque el bullying también se recibe entre grandes nada más no son niños yo quiero agradecer la oportunidad hay una serie de libros nos pasaríamos aquí todo el día hablando de la literatura por ser colaboradora de muchos ONG literarios me llega literatura de obsequio que yo agradezco y sobre todo yo agradezco a este grupo tan selecto Guillermo André que me abre las puertas por esta ventanita aquí nos estamos interactuando y aquí estamos conversando en niveles académicos profundos aquí se está dando la la directriz de que en Panamá en el mundo se está leyendo y que las mujeres están conformando un grupo intelectual que ya no es la mujer que está en la cocina nada más criando hijos sino que la mujer tiene un papel de desarrollo social es una mujer un ente multiplicador y eso es muy importante socialmente nosotros trabajamos con niños hasta cuentacuentos niños que no saben leer y les leemos las historias y hacemos obras de teatro montamos títeres hacemos cajas de madera cajas de cartón y así formamos las obras de teatro tenemos que usar la creatividad para poder seguir adelante porque esto esto de verdad va a continuar pero tenemos que ser positivos a funcionar nuestro cerebro y nuestra creatividad es grande y hay excelentes plumas en Panamá muchas gracias Olga Nelly Tapia desde Gitré Herrera Panamá muchísimas gracias por ese compartir y definitivamente que es así la creatividad lo resumo allí micrófono para usted Herminia buenos días bueno estoy muy feliz también igual que todas de estar participando en este grupo creo que lo que han dicho todos ha sido sumamente importante lo que decía nuestra amiga Estela creo que se llama esto de los detalles de la escritura es algo muy importante yo estoy escribiendo una novela sobre mis abuelos que data de la segunda guerra mundial y también de la guerra civil de España y no la puedo terminar precisamente porque conozco algunos detalles que tengo que incluir en la novela y algo que yo admiro mucho de nuestra amiga Rosemary es que ella incluye siempre sus detalles porque ella hace esas investigaciones profundas cada vez que va a escribir algo y me refiero precisamente también a la psicóloga que olvidó también su nombre me disculpa lo que está sucediendo esta mañana es algo precisamente de lo que quiero hablar en esta obra y es sobre la casualidad a las cuales no hay que dejarlas pasar desapercibidas el libro que yo quiero comentar es este que está aquí que se llama Los misterios del olvido solo me faltan algunas paginitas para leerme y habla precisamente de eso habla sobre las casualidades sobre los eventos y yo dije wow en verdad que no es casualidad que todos estamos hablando o la mayoría estamos hablando de eso y yo también estoy leyendo sobre eso algo que yo quiero leer muy cortito que me llamó muchísimo la atención es este párrafo que dice el perdón no es olvido ni significa justificación tampoco es resignación ni aceptación más bien es liberarnos de los pensamientos negativos que nos hacen sufrir es dejar ir al dolor pues la falta de perdón es venenoso y destruye el espíritu yo hablaba con alguien hace unos días atrás antes de comprar el libro y esa persona me decía yo he olvidado eventos catastróficos de mi vida en mi infancia en mi juventud y mi hermana me dice como tú no recuerdas eso ella dice debe ser que yo tenga una facultad para olvidar esas cosas porque yo lo quise olvidar y yo le digo a ella bueno yo he perdonado pero no puedo olvidarlo porque eso sigue en mi memoria es más me encanta tenerlo en mi memoria porque así puedo aconsejar a cualquier persona sobre eso y ella me decía no Herminia tienes que olvidarlo y entonces al leer este libro me doy cuenta que mi amiga no está muy bien nada porque este libro habla de una persona que sufrió eventos muy fuertes en su vida y tiene una amnesia producto de esos eventos dolorosos en su vida y la historia es muy hermosa porque sucede en una serie de situaciones donde la hija del protagonista ayuda al papá con sus sufrimientos claro que no les voy a contar el final ni nada aquello algo también algo también de lo que habla es sobre la filosofía de Ayurveda yo primera vez que escucho hablar de esto así que yo soy totalmente nueva en este tema pero me llamó mucho la atención algo que decían que dicen en el libro sobre esta filosofía y es que los orientales dicen que ellos ven tienes que llegar a ver los problemas no como el protagonista sino como como testigo ok como testigo y los occidentales vemos los problemas analizándolos analizándolos y siendo parte de ese problema pero dice que si tú llegas a poder ver las situaciones de tu vida y los problemas como un testigo más te vas a dar cuenta incluso de las cosas que tú hiciste mal y que no eres necesariamente la víctima en todas eso me llamó mucho la atención porque en verdad nunca lo había visto desde ese punto de vista yo pienso que al igual que muchas otras personas siempre he analizado lo que sucedió en mi vida como cualquier otro ser humano le sucedieron cosas bellas y cosas no tan bellas pero nunca había visto este punto de vista oriental me gustó muchísimo porque pienso que es un estado en el que el ser humano puede llegar a entender cosas que de otra manera no lo puedes entender y algo también que me llamó la atención de este libro es el dolor emocional es nuestro compañero inevitable cuando la base de nuestra vida es un sentido falso del ser muchas veces nos acostumbramos al dolor porque vivimos situaciones tan tristes en nuestras vidas que alimentamos ese dolor con las energías que todo el mundo puede experimentar a diario porque a diario vamos a experimentar eventos tristes o podemos ver cosas tristes de diferentes medios y si tú estás queriendo alimentar ese sentimiento vas a tomar todo eso y ese sentimiento va a crecer y eso me gustó mucho porque a veces nosotros vivimos de esa manera pensamos como que ya sanaron todas nuestras heridas ya se pasó el pasado pero no nos damos cuenta que estamos alimentando esos sentimientos de dolor esos sentimientos de tristeza y esta es también la razón porque a veces no dicen oye pero ¿por qué será que hay ciertas personas que ese tipo de temas le llama más la atención que otros ves cosas tristes o ves cosas trágicas oye pero no se están dando cuenta que se están alimentando ese sentimiento de dolor ese sentimiento de que yo soy víctima de pobrecito yo entonces me encantó este libro mira yo quisiera que la persona con la que yo estaba hablando lo lea porque en verdad es una manera de darse cuenta los misterios del olvido de darse cuenta en realidad donde uno tiene que sanar las heridas o por qué uno en verdad es necesario es importante es vital sanar las heridas y un poema o un fragmento de un poema de Salvador Medina que está en el libro muy bonito también me gustó dice una larga ausencia va gritando en tus ojos viola tu cabeza encanecida ruta de la memoria cueva muda donde se ha vaciado el tiempo yo pienso que de verdad este libro es muy profundo los misterios del olvido qué dejar pasar qué no dejar pasar por qué olvidar pero qué tanto no olvidar es en verdad un dilema del ser humano que no lo debemos dejar pasar también por lo que decía nuestra amiga Olga que acabó también de hablar en estos tiempos que estamos viviendo es más que necesario saber qué debemos de tener presente qué debemos olvidar y en qué debemos pensar en el futuro porque el futuro no existe lo vamos construyendo con nuestras vivencias con nuestros pensamientos y un pensamiento también que quiero recordar de un psicólogo que Rosemary mandó un video no recuerdo el nombre que él decía estamos viviendo una época donde nos guardamos en nuestros hogares para cuidar nuestra salud física pero a la vez estamos dañando nuestra salud mental decía él y es cierto es algo que es como contradictorio e irónico porque al guardarnos para poder cuidar nuestra salud física también estamos dañando nuestra salud mental pero hay muchas maneras de poder no estar encimados con todos estos problemas y una de esas maneras es lo que estamos haciendo ahora mismo reunirnos conversar leer bastante hay muchos métodos entonces es también no dejarnos como quien dice acabar por el problema o dejarnos descubrir por esa situación que estamos viviendo que igual va a ser pasajera porque todo pasa eso es lo que quería decir yo te quiero dar las gracias por la magnífica interpretación de los misterios del olvido esta novela surgió cuando yo escuché a una chica decir que el papá había perdido la memoria entonces una amiga me habían pedido una novela romántica yo no soy corintellado pero cuando sale el señor que yo esperaba que era un anciano era un hombre como de 54 años guapísimo yo dije aquí tengo el tema él olvida todo menos a su primera novia ¿por qué no olvida a Margarita? esos son los misterios del olvido así que gracias Herminia excelente la interpretación quisiera compartir un mensaje que definitivamente el tiempo no cambia cambia lo que haces con el tiempo entonces ese es el resumen del cual estamos aquí compartiendo esta literatura pero micrófono a Isolda de León Isolda yo quería anunciar antes el traspaso de mano mientras Guillermo André tuvo de vacaciones porque fueron unos poquitos meses se recuperó el grupo bajo el nombre de Letras de Fuego que era un grupo literario ahora yo quiero entregarle el círculo de lectura a Guillermo André a quien siempre a quien siempre lo coordinó en compañía Ricardo Ríos e Isolda de León pero todos los que estamos hoy nos transferimos a ese círculo porque ese era un círculo abierto solidario de amigos por la lectura así es que Isolda te transfiero y antes quiero mandarle un fuerte abrazo a Ricardo Ríos como lo dijo Isolda el padre de los círculos de lectura el motivo de inspiración para que todos leamos y en unión comentemos nuestras lecturas tienes que desactivar cómo no Rosemary de verdad ha sido hermosa la experiencia y bueno nos reencontramos próximamente le haremos llegar la invitación para ir realizando nuestros comentarios de las lecturas y realmente pues ha sido motivo de alegría este reencuentro y del círculo de lectura Guillermo André le enviamos un abrazo a Ricardo Ríos como dijo Rosemary padre de los círculos de lectura y Rosemary a su vez la madre de los círculos de lectura por la gran cantidad de círculos de lectura que en parte en distintos lugares de la república son coordinados por ejemplo en Azuero con Olga Tapia así que bueno felicidades de verdad a todas a todos y espero que nos reencontremos aquí ya será porque en bueno en noviembre en este círculo en este círculo también está Aura Méndez de Canova la coordinadora de Cocle con sede en Aguadulce pero está tomando un seminario de poesía por un tiempo hasta diciembre creo yo quiero felicitar a Yanis Yanis lo hizo de manera mira magistral y darle la bienvenida a Karina y a Evelina y decirles que siempre van a ser bienvenidas las demás todas estamos desde hace un tiempo entonces Karina era del círculo lectura de Guillermo Andrés y retorna aquí siempre pueden retornar son puertas abiertas entonces yo les voy a ya después despide el grupo Isolda y entonces hasta nuestra próxima reunión que es el último sábado de cada mes y por allí pues les 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 regalar la invitación para este reencuentro que de verdad es algo maravilloso